¿Usted qué sabe del equipo del BOE? Mucho conocimiento. Conozco al BOE. Es el equipo de Managua. Yo estuve aquí en el año 94 como jugador de la Cuadra Nacional de Cuba. El equipo nacional de Cuba. Y ya el BOE era el BOE. Y se hablaba mucho del BOE. Vino a ver un juego. Recuerdo que estaba en la MSU 4 en primera base. Y siempre simpaticé en Cuba cuando se hablaba del BOE. Y se hablaba de la Liga aquí en Nicaragua. Yo decía, el equipo de Managua del BOE. Nunca pensé que en un futuro iba a ser el Madrid. ¿Qué tipo de personas vamos a ver en el campo y como fuera del terreno? Yo soy un manager que me gusta mucho la disciplina. El respeto. Buscar una familiaridad entre todos los jugadores. Yo pienso que cuando un equipo logra ser una familia, el equipo puede salir adelante. La siguiente es relacionada siempre con Germán Mesa. ¿Qué recuerdo tiene, a lo mejor un recuerdo imperecedero que usted tenga de él? Tanto como jugador como como amigo. Alguna anécdota que nos cuente. Como jugador muchísimo. Hicimos variedades. ¿Qué es lo que destaca de él? Germán, como jugador... Bueno, como jugador... Yo te puedo decir que para mí, mi criterio ha sido el mejor hecho de todo que ha pasado por el mejor cubano.